A ver, dime una cosa, Kenia López-Rabadán, en la autocrítica de los opositores, de los actuales opositores que en su momento fueron gobierno, a ver, ¿qué pasó en dos mil quince? ¿Qué pasó en dos mil dieciocho? Sí, en dos mil catorce, claro. ¿Qué pasó en dos mil quince, dos mil dieciocho? ¿Qué sucedió cuando las fuerzas políticas estaban en otra sintonía? Es decir, esto que ahora se está reclamando ya ocurrió en otros momentos. Hay una sobre representación, Carmen, lo dijimos, cual creo que fue un gran error histórico, es que no levantamos la voz como ahora sí se está haciendo, no hubo una, no, porque había ganado López Obrador, era una cosa impresionante, la gente, este, digamos, los perdedores habían quedado devastados. Pues sigue la oposición moralmente derrotada con este tema de la sobre representación y acusando de que es un fraude a la ley y un fraude a la misma oposición moralmente derrotada. Mis estimados peroneros, Kenia López Rabadán y compañía, ayer se plantaron en el Senado en plena comisión permanente a alegar lo mismo, el mismo tema que han tratado, tratado de escandalizar, de polemizar durante los últimos días. Y vean esta entrevista que le ofreció a Carmen Aristegui el día de hoy, donde Kenia menciona lo siguiente. ¿Quieren que Morena y aliados tengan dos terceras partes del Congreso para cambiar el sistema del país? Eso es lo que les aterra. Y así le responde Carmen Aristegui luego de todo esto pataleo por parte de Kenia López Rabadán, senadora panista. Antes eran gobierno Kenia y no decían absolutamente nada en lo que ahora beneficia Morena y sus aliados. ¿Qué pasó en 2015? ¿Qué pasó en 2018? ¿Ustedes reclaman lo que ya ocurrió en otros momentos cuando eran distintas fuerzas políticas? Vamos a escucharlo, mis estimados peroneros, porque así le cerró el pico la misma Carmen Aristegui a Kenia López Rabadán. Vamos a escucharlo. Kenia López Rabadán del Partido Acción Nacional está planteando precisamente el tema desde la perspectiva de su partido y desde la perspectiva de la oposición. Y te agradezco, Kenia, que estés aquí para exponer lo que ustedes están diciendo al respecto. ¿Qué se está jugando y qué están viendo ustedes sobre el tema? Bienvenida y muy buenos días. Muchas gracias, querida Carmen. Qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Y bueno, sin lugar a dudas, hay dos temas importantísimos para el país, para el presente y para el futuro de este Nuestro México. Primero que nada, es esta sobrerepresentación que nosotros argumentamos, lo hicimos ayer en el Pleno del Congreso Mexicano, en la Comisión Permanente. Ya sabemos que el gobierno está fijado en una posición que claramente es terrible. Ayer mismo, yo diría al viejo estilo de Bartlett, la secretaria de Gobernación, diciendo cuántos diputados tendría cada partido, algo que me parece terrible. Tendría que ser el INE y en su caso la última posición, pues por supuesto la fijará el Tribunal Electoral. Pero esta imagen de ayer del presidente con la secretaria de Gobernación, diciendo que quieren esta sobrerepresentación sí o sí, pues demuestra que es necesario para la oposición, para la sociedad civil, para los ciudadanos, decirle al presidente no. Porque es un abuso, Carmen. ¿Qué quieren efectivamente? Como lo has comentado en el programa, incluso pues ya es un tema, digamos, muy discutido porque todo el mundo está alerta. Ellos lo que quieren es dos terceras partes. ¿Para qué? Para cambiar el sistema de este país. Y es, sin lugar a dudas, maravilloso oír que se va a cambiar el sistema, pero es terrible pensar que van a destruir al Poder Judicial, que van a dejar a los justiciables, esto es a los ciudadanos, por cierto, a los más pobres que están bajo un trámite legal en términos de justicia, llámesele familiar, civil, administrativo, penal, con jueces que, por cierto, el presidente quiere, no tengan experiencia. A mí me parece brutal, terrible, porque con el argumento populista también de hay que quitar a los jueces porque son malos y son corruptos, hay que poner a los jueces que no sepan nada, ¿no? Y además, entre aquello que no saben, seguramente no sabrán corromper, pero tampoco sabrán de leyes, pues va a ser un país verdaderamente terrible. Ahora, ¿qué quiere el gobierno? ¿Qué quiere Morena? Pues quiere subir del 54% de los votos que tuvo, eso es lo que tuvo en las urnas, a 74%, o sea, si quieren llevar en la mesa aquello que no consiguieron. Hay una discusión de qué dice la ley, la constitución, y lo que nosotros argumentamos es coalición y partido es lo mismo, Carmen, porque el PT, el Verde, Morena, tienen el mismo sentido, tienen el mismo objetivo, buscan las mismas cosas. Bueno, hicieron campaña, incluso personas de Morena con siglas del PT, se deben tratar igual las coaliciones que los partidos para que no exista esta hiperrepresentación que claramente va a lastimar la pluralidad en el Congreso. A ver, dime una cosa, Kenia López-Rabadán, en la autocrítica de los opositores, de los actuales opositores, que en su momento fueron gobierno, a ver, ¿qué pasó en 2015? ¿Qué pasó en 2018? Sí, en 2014, claro. ¿2014, 2015? ¿2018? ¿Qué sucedió cuando las fuerzas políticas estaban en otra sintonía? Es decir, esto que ahora se está reclamando ya ocurrió en otros momentos. Bueno, es que fue la reforma de 2014, recordarás, esta que estamos litigando. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que se contiene en las minutas, en las actas, en las discusiones de esa época? Pues es que claro que se buscaba lo mismo, se buscaba que no hubiera una sobra representación de partidos. Ahí están los documentos históricos, digamos. ¿Qué sucedió? Que lamentablemente se trató en el dictamen, o en el documento final, se pone, digamos, partido y no se pone coalición. Porque también en estricto sentido las coaliciones entran después a este escenario político. En 2018 nosotros lo dijimos, hay una sobra representación, Carmen, lo dijimos, cual creo que fue un gran error histórico, es que no levantamos la voz como ahora sí se está haciendo. No hubo una... ¿Por qué? Bueno, se había ganado López Obrador, era una cosa impresionante. La gente, digamos, los perdedores habían quedado devastados. No hubo una sociedad civil alerta. Pero la realidad es que no se pueden tratar distinto a las coaliciones que los partidos, porque tienen el mismo fin. ¿Cuál es el sentido, digamos, de la discusión? La posición es, ¿cómo va a quedar la representación en el Congreso a propósito del voto de los mexicanos? La posición en el Congreso es muy clara. Si tú tuviste un voto en las urnas, tiene que estar representado en las curules, en las sillas, digamos, de los diputados. Si hay una diferencia, pues es que entonces no se está respetando el sentido. Vamos, entonces no tiene caso ir a votar, porque ahora resulta que el Partido Verde, que tuvo menos de la mitad de los votos que el PAN, va a tener los mismos votos que el PAN. O sea, un voto, llamémosle un voto por el Partido Verde, vale doble. Pues me parece que es totalmente incongruente, va contra la Constitución, va contra, digamos, la lógica. Pero eso es lo que quiere Morena en un abuso de poder, diría yo. Pues ahí está el panorama, Kenia López-Rabadán. Y bueno, pues como hemos dicho, el balón está en la cancha del Instituto Nacional Electoral. Te mando un abrazo. Me parece que es necesario, y gracias por estos espacios y esta reflexión, es necesario que el INE entienda la trascendencia de su decisión y también el Tribunal Federal Electoral, que vamos, hay que ser valientes y tomar decisiones valientes. Yo sé que el presidente tiene mucho poder, sé que es dificilísimo ver la imagen de ayer con el presidente, la secretaria de Gobernación, diciendo, casi instruyendo cómo van a quedar los lugares de los partidos políticos, pero hay que ser valientes. Hoy es un momento histórico. Yo he sido una senadora de oposición durante seis años. Sé que no es fácil levantar la voz, pero también sé que millones de mexicanos, Carmen, quieren que se defienda la Constitución, la honorabilidad, la congruencia. Así es que ojalá, ojalá y esta batalla que no se ve fácil, por supuesto, no la gane el gobierno porque no tiene la razón y porque México no le dio las dos terceras partes en las urnas. Pues ahora lo tiene, mis estimados amigas y amigos pregoneros, esto fue lo que dijo Kenia López Rabadán y la dejó en ridículo, sí, por increíble que parezca, aunque sorprenda. La propia periodista Carmen Aristegui, la senadora parista, afirmó en el programa que el hecho de que en la conferencia matutina la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, haya dicho cuántos diputados tendría cada partido, demuestra que es necesario para la oposición, la sociedad civil y la ciudadanía decirle que no al presidente López Obrador, pues lo que quieren es que Morena y sus aliados tengan las dos terceras partes en el Congreso para cambiar el sistema de este país. Eso es todo lo que están peleando, no quieren que Morena y sus aliados tengan la mayoría calificada y ahora les aterra, pues que ya no saben cómo defender, cómo ayudar a Norma Piña y a este poder judicial que necesita esta reforma de manera urgente. Pero bueno, hasta la misma Carmen Aristegui, por eso queríamos presentarles este fragmento de video, deja en evidencia a Kenia López Rabadán que ahora sí hablan, ahora sí reclaman, ahora sí patalean, pero en años anteriores, en esta misma, que ellos cambiaron, mis estimados pregoneros, y ahora no les beneficia porque son ya una oposición pequeñita, están en la lona, pues ahora sí saltan, mis estimados pregoneros, y se lanzan en contra de Morena, en contra de la 4T y en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, de la doctora Claudia Sheinbaum, su próxima presidenta. Pues ahí está, mis estimados pregoneros, dejen sus comentarios acerca de este tema, acerca de esta videoinformación. Si el video les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like, dale me gusta a este video para que podamos llegar a más personal. Nos vemos en la siguiente pregoneros, que sigan pasando un excelente, excelente día.